Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí de vuelta en mi canal. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por apoyarme, por su paciencia y por todo. La verdad es que estoy muy muy contenta y quise regresar con una receta porque se me ocurrió, se me antojó, la verdad es que me dieron muchísimas ganas de grabarles esta receta, que es la primera vez que la hago, así que espero que les guste. Quedó súper rica, para ser la primera vez, la verdad es que no leí ingredientes ni nada, sino simplemente lo tenía ahí en mi cocina y se me ocurrió y dije, se los voy a compartir porque es una receta fácil, que si tienen hijos o ustedes están trabajando y están muy apuradas, la verdad es que es algo muy fácil de hacer. Lo más tardado es hervir la pasta, eso es lo único tardado y también un ingrediente que se me olvidó comentarles, que no lo grabé, es la leche de arroz. Así que yo le pongo leche de arroz porque pues tiene menos calorías y al fin y al cabo es como más agüita, entonces no lo hace tan pesado, pero si a ustedes no les gusta pueden ponerle cualquier leche, la verdad es que eso es a su gusto y pues nada, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. He estado activa en mis otras redes sociales, así que pueden seguirme por ahí, se las dejo por aquí abajito, pero de todos modos ya voy a estar subiendo un video por semana. Si ustedes tienen alguna idea de video o algo que quieran ver, lo que me regalaron a Navidad o lo que llevo en mi bolsa esta año, no sé, o sea, lo que se les ocurra, por favor déjenme en los comentarios, voy a estar muy contenta de grabárselos y hacer todo lo posible porque se haga. Bueno, estamos como verán estrenando este como bag, que es parte de mi casa y eso quiero hacer, que se sientan parte de mí y de mi familia y que estemos pues en familia, que eso es lo divertido de aquí. Y pues nada, vamos a empezar con la receta y recuerden que si les gustan más recetitas no olviden darle like y por supuesto suscribirse a mi canal. Y si están suscritos hay una parte como de una campanita para que cuando yo suba videos les llegue la notificación y así no estén, luego como que se pierden con los demás. Así que por favor actívenla y pues nada, yo paro de hablar y vamos a empezar con el video. Para nuestra pasta vamos a necesitar una pizca de sal, 500 mililitros de agua y una tapita de aceite. Así como una taza de pasta y media taza de espinaca. Media pieza de queso crema y un cuarto de taza de queso mozarella. Y listo, empecemos. Vamos a colocar el agua a hervir junto con una pizca de sal, bueno, junto con la sal y un chorrito de aceite. Cuando el agua esté hirviendo, pasamos la pasta. Vamos a encender y vamos a colocar aceite de coco, se me olvidó mencionárselos, pero ponemos aceite de coco. Agarramos nuestra espatulita y aquí se está cocinando la pasta. Vamos a poner aceite de coco. A mí me gusta aceite de coco, pues porque es más sano. Estamos tratando de que sea sano. Y vamos a agarrar la espinaca y la vamos a colocar para que se coza. Vamos a poner la sal y le ponemos tantita sal. Y ya que tenemos esto, sacamos la barra de filadelfia. Como ven, ya estoy usando la mitad. Digo, de arroz y le colocamos un chorrito. Ya que se hayan mezclado los sabores, le ponemos el cuartito de queso mozzarella. Y así seguimos revolviendo. Si nos hace falta, le ponemos más leche. Ya que está hirviendo, ahora sí, lo pasamos al chatén. Pongamos esto por acá. Y lo mezclamos calientito. Lo servimos. Y para cerrar con broche de oro, colocamos un poquito más de queso. ¡Y listo! ¿Ven qué fácil? Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. La verdad es que, como vieron, está súper sencilla, pero súper, súper rica. La verdad es que la pueden hacer en su casa. Y si lo hacen, por favor, no olviden mandarme la foto y todo eso a mis redes sociales. Voy a estar feliz y les voy a contestar porque ya saben que yo contesto todo eso. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Les mando mil besos y a empezar este 2017 increíble. ¡Bye!